A mi individualidad es casi siempre, bueno la mayoría de eso no me gusta contestar mucho, pero ya es la segunda pregunta de individual, pero bueno, Ariel es un buen muchacho que se ha ganado un puesto a punto de entrenamiento y esfuerzo y por el momento nos está cumpliendo una posición la cual siempre ha sido un interrogante para todos, ¿verdad? Esa posición de 9 el Zapriza y nos lo ha cubierto con goles, entonces en buena hora para él y también en buena hora para el equipo, es un muchacho que sabe escuchar, que entrena muy bien siempre, que es muy dócil a la hora de recibir la instrucción y que es incómodo para los defensores también marcarlo, ¿verdad? Tiene aquella estampa de aquel goleador oportunista dentro del área.